¡Rock and Roll! No me cabe en la plaza de garaje, pero es que la flota era salvaje, la que droga vivos, los que piscan y marcheros parece que tienen miedo, tengo amigos en la policía, que me dejan aparcar frente a la comisaría. ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! Vamos a beber a un bar de marasaña, y también a las canciones y a los quimis que te caña, el vegetario está contento, y apoya mi actitud fuerte al ayuntamiento. ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! Los que piscan y marcheros parece que tienen miedo. ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll! ¡Rock and Roll!